Han venido a pasar la tarde a este refugio climático de la Ocho Palencia, Chomin Pérez, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues aquí muy bien, pero en la calle hace... Eso le voy a decir, lo complicado es llegar hasta aquí, ¿no? Sí, sí, es heroico salir a casa a pasear por el sol palentino esta tarde. Solo por eso merece mi doble agradecimiento que estén aquí esta tarde con nosotros, también a Elena León, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que Chomin es muy quejica con el clima, hace buenísimo. Bueno, Elena yo creo que lleva peor cuando tiene que venir en enero y en febrero, ¿no? Yo hoy he venido encantada, he venido encantada. Creo que en contra de la opinión del 99% de la población, pero por fin es verano. Hombre, es que nos quejamos de todo, Almudena Álvarez, muy buenas tardes, cuando hace mucho frío, ¿qué frío hace? Cuando hace calor, bueno, todos los extremos son malos, ¿no? Como estábamos hablando antes en política, pues también en cuanto a las temperaturas. Aquí se está estupendamente, pero lo vamos a calentar en un momento, yo creo. Viene fuerte, Almudena, viene fuerte. Bueno, que esta tertulia que ya ha comenzado, antes del inicio, antes de conectar en directo con todos ustedes, estábamos hablando un poco del panorama político general y de su relación con el fútbol, a ver si nos da tiempo llegamos a esa celebración de la Eurocopa, pero empezamos hablando un poquito de lo local. Hablamos de los problemas de las obras de ADI para los vecinos de la zona y también de la postura del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Valencia exige a la empresa adjudicataria de las obras que retire de inmediato las pantallas acústicas del Camino de Usillos. Nosotros lo que hemos dicho es que se retiren y se las lleven de una zona de ocupación temporal donde no pueden estar. Y en el caso de que no lo hagan, iniciaremos una orden de ejecución para hacerlo nosotros mismos. Y piden además que se asegure el tránsito rodado por la vía. Seguirá entrando correos, podrán entrar ambulancias, podrán entrar camiones de bomberos y eso se hace por cumplimiento de, como ha dicho el concejal de urbanismo, de toda la legislación sectorial. Lo único que pedíamos son unos servicios mínimos, en caso de que se queme la casa que llegasen los bomberos, en caso de que cualquiera de los vecinos nos pongamos malos llegase una ambulancia, en caso de que te llegue un paquete te lo entreguen en casa, como a todo el mundo. Además, agentes de la policía local se asegurarán de forma diaria que las obras no se acometen en horario nocturno y que tampoco lo hacen superando el límite de ruido permitido. De lo contrario, dicen, les sancionarán. Desde el pasado viernes, este equipo de gobierno ha estado incendiando los móviles de mucha gente, de mucha gente, sin hacer notas de prensa, sin salir en fotos, sin acudir a primera línea de manifestaciones, haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, que es gobernar. Porque aquí hay dos maneras de gobernar. La manera del pasotismo del Partido Popular con respecto a las afecciones urbanísticas, o en este caso a los proyectos constructivos de obras ferroviarios, y la manera de trabajar de este nuevo equipo de gobierno. El equipo de gobierno pide al resto de grupos políticos que no pongan más palos en las ruedas ni mientan a los ciudadanos. De que si parar la obra es una cuestión de voluntad política, que si se quiere se puede parar una obra, sin decir a los vecinos y a las vecinas la verdad. Y el riesgo al que se somete a las arcas municipales por parar una obra legalmente adjudicada, es de una irresponsabilidad absoluta. Aunque tras escuchar todas estas propuestas, los vecinos van a dar un voto de confianza al ayuntamiento, aseguran que van a seguir con el calendario de movilizaciones. Bueno, pues esta información Almudena casi casi se nos queda semi caducada, porque desde ese día, desde el día de la rueda de prensa del ayuntamiento, han comenzado a retirar esas pantallas y también han abierto dos actas de denuncias. El ayuntamiento ha dicho por trabajar fuera de horario, ya lo advirtió Miriam Andrés que iban a estar muy pendientes por trabajar a las siete y media de la mañana y también dicen que por trabajar sin las medidas de seguridad necesarias. La guerra Almudena está más que abierta. Los vecinos, aparte del clima que tenemos en este ambiente tan calentito, los vecinos están muy enfadados. Esta mañana nos hemos acercado allí porque nos convocaron a las diez de la mañana, había una concentración y bueno, es que ya lo que ellos piden es una solución a los problemas que están teniendo durante las obras. Ellos saben de sobra que ese viaducto o salto de carnero se va a hacer, que la alta velocidad va a avanzar, pero están viviendo unas condiciones bastante surrealistas, porque cada día les llama a un operario de la empresa a decirles, oye, que os vamos a cortar el camino, oye, que os vamos a trabajar por la noche, oye, que no sé qué. Y hoy nos mostraban las piedras que habían saltado, porque ayer hubo una pequeña explosión, bueno, al trabajar hubo una explosión y las piedras saltaron al patio de una casa, había un niño y su madre ahí en el patio y claro, dicen que ya tienen miedo hasta de vivir allí. Entonces, bueno, esta mañana lo último que habían hecho era poner a la venta las casas con el teléfono de Adip, diciendo que realmente es que no querían vivir allí, o sea, poner a la venta de forma irónica. Bueno, no sé, todo el mundo tiene razón, al final son muy poquitos vecinos, la presión que pueden hacer es mínima, pero bueno, tienen derechos a que se les respete mínimamente la ordenanza municipal, que se les respete el sueño, que se les respete el día a día, que puedan salir de casa, que puedan entrar las ambulancias, los bomberos, que pueda llegar el correo y demás. Lo que dicen también es que cuando se haga el cambio del colector, que Miriam dijo que se iba a dejar abierta una parte de la calle para que tuvieran acceso, pues que es imposible, porque no hay espacio. Entonces, pues ya no creen a nadie, están bastante enfadados, muy indefensos, dicen. Elena, hay que ponerse en la piel de los vecinos, ¿no?, para vivir estos días de obra. Es que es comprensible, yo entiendo que al final, o sea, te puedes hacer un poco a la idea de lo que tiene que ser convivir, porque al final lo que necesitan es convivir con unas obras de esa envergadura, ¿no? Entonces, cuando vimos oterrar la M30 en Madrid dijimos, madre mía, que habrán pasado los vecinos, ¿no? Y esto a nuestro nivel en pequeñito es un poco lo mismo. Yo entiendo que estén enfadados y además es que son toda obra, los que hemos hecho obras, los ingenieros y sabemos, pues efectivamente se ralentizan mucho, porque hay unas medidas de seguridad que son mínimas que es absolutamente necesario cumplir. Y hemos hablado de la explosión que les ha durado la paz con el ayuntamiento, pues escasas 24 horas, ¿no? Me ha quedado anticuada las buenas intenciones de ayer, porque, claro, tú imagínate qué te pasa en tu casa, que estás con un niño pequeño y que tienes una explosión y saltan las piedras luego. Pero es cierto que es una obra muy difícil de ejecutar, porque claro, es que las viviendas están prácticamente al borde, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una obra en la que maquinaría pesada de gran envergadura tiene que tener su espacio para poder trabajar y a su vez dejar un espacio para una ambulancia? Es que es prácticamente imposible. Pero luego, bueno, hay ciertas cosas que sí que se pueden hacer, o sea, tú puedes respetar unas horas mínimas de sueño, aunque, bueno, pues las obras se ralenticen un poco más, pues se harán, o sea, un poco más ya, un poco menos, yo creo que más les da. Y hay cosas de seguridad que eso no son, o sea, no, eso no es de recibo, vamos, no. Eso no es negociable, ¿no? Yo creo que es, te pones en la piel de estos vecinos y efectivamente, lo que pasa es que son pocos, efectivamente, y tienen una fuerza muy relajada. Y tampoco puede hacer el ayuntamiento grandes cosas. ¿Qué puede hacer? O sea, el ayuntamiento, por mucho que se diga, no puede paralizar la obra. No, no puede. Entonces, bueno, eso ya está ahí, es una obra legalmente adjudicada, se está haciendo de forma legal y no lo pueden parar, pero bueno, pueden velar por la protección y la seguridad de los vecinos. De todas maneras, qué poca diligencia, ¿no?, por parte del Ministerio de Fomento a la hora de ejecutar una obra. Porque, o sea, es que estoy segura, además, ¿no? Hablo por hablar, pero seguro que me equivoco muy poquito. Esto es de la contrata, de la subcontrata, de la contrata, que así el Ministerio, entonces, va cayendo en cascada y al final aquí nadie se hace responsable de las cosas de verdad, ¿no? Y yo creo que, no sé, un Ministerio como el de Fomento que tenga esta poca diligencia y esta poca, no sé, empatía y responsabilidad, ¿eh?, porque además estos son responsabilidades, son temas legales. A la hora de una ejecución de una obra de esta envergadura, y es que me resulta incomprensible, porque a cualquier ciudadano de a pie, a cualquiera, si tú quieres pintar el balcón de tu casa y tienes que poner una plataforma para, o sea, tienes que tener permisos, horarios, medidas de seguridad, o sea, una evaluación de riesgos... Da la sensación de que... Y esto parece que se está haciendo con Benito, compañía, y cada uno hace lo que quiere. Por lo que sucede. Entra, hoy pinto, mañana te corto la calle, ¿he pasado? Arif utiliza la política de hechos consumados, por lo que ha hecho ya... Claro, es la política de fuerza. Si les parece, compañeras, vamos a escuchar a Chumir. Que le encantan las obras, que lo sé yo. No, voy a hablar de obras. A mí me encantan las obras. A ver, a mí, que la obra está legalmente adjudicada, no lo vamos a discutir. Pero no legalmente ejecutada. No, lo que pasa es que ese cumplimiento de la legalidad le tienes que mantener, durante todo el proceso de la obra. Si yo cambio el tejado de la casa de mi pueblo, yo soy el promotor. No puedo decir, no, 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 eso es de la empresa, eso es de la empresa que trabaja cuando le da la gana. No, 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 el que responde es el promotor de la obra que soy yo. Aquí el promotor de la obra es Adif, Adif es el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Fomento es el Gobierno de España. Entonces, el Gobierno de España, al que se le ha adjudicado legalmente la obra, que se preocupe de cumplir la legalidad. Por ejemplo, la de los horaños. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que estamos ante un ejecutor de la obra, que es Adif, que está por encima del bien y del mal, y hace lo que le sale de su santa voluntad, y no atiende a nadie. ¿Por qué? Porque es Adif, y yo creo que el objetivo que tiene Adif, que es el objetivo que le ha dicho el promotor de la obra, que es el Ministerio de Fomento y el Gobierno de España, le he dicho, eso tiene que salir zumbando, pase lo que pase. Pero yo hay un detalle, más allá de los horarios, que vale, que es incómodo, que empecé a las 8 de la mañana, empiezan a las 7 y media, pero lo de ayer ya no es un horario, ya no es una molestia de un ruido, es un riesgo a la seguridad. Ya estamos pasando a palabras mayores. Te pongo el ejemplo de los horarios, porque es el más fácil, que es que, señores, hasta las 8 de la mañana no se puede trabajar. Sí, bueno, eso lo van a cumplir. Y vas tú a hacer el baño de tu casa a las 8 menos 5, que ya tienes un lío. Eso lo van a cumplir porque objetivamente tienen que cumplirlo, porque está la policía local aquí a las 7 de la mañana. ¿Tú crees que Adif le...? Sí, las sanciones se las traen a Adif. Que al final tú echas cuentas, ¿cuánto gano trabajando todos los... ¿Cuánto avanzo en el tiempo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es la multa? Es que este tipo de obras que tienen un proceso tan largo, primero de adjudicación, con alegaciones, con exposiciones públicas, cuando ya empiezan a trabajar y a ejecutarse, yo creo que Adif mete la quinta, porque dice, es que si no, esto no avanza nunca, porque siempre se encuentran con problemas, siempre, siempre. O sea, cualquier obra de este tamaño, tienes que expropiar, tienes que... No te da potestad hacer lo que te da la gana. Porque tú a veces en tu casa acabas un poquito y te encuentras una piedra del Neolítico y lo tienes todo parado. Claro, sí. Que le pase a Adif. O sea, es que se pone contra la Villa Romana de la Olmeda a la salida, que les va a dar igual, meten las cavadoras. El problema de origen es el proyecto. O sea, si en algún momento se hubiera alegado contra ese proyecto y se hubiera dicho, no, señores, aquí no se hace, se desplaza, es que no tiene ni pies ni cadena. Se desplaza a medio kilómetro a su posición original. 800 metros un kilómetro. Eso es. No, no da igual. No, no da igual. Está en la puerta de la casa. Lo que pasa es que se perdió esas oportunidades. O sea, no se alegó. Almudena. Sí, pero el contubernio de la que se ha preparado en Fromista, en la ribera del canal, que es un vic, con el camino de Santiago, que es otro vic, y la que han preparado allí, entre la Confederación Hidrográfica del Duero y Adif, eso no es, eso es cuestión de que han decidido... La confederación también con la iglesia de Monsopado. Es que han decidido que era lo más rentable para ellos, y les da igual, les da igual multas que multos. La semana pasada, yo no sé qué demonios pasó, que al final, a la altura de Monzón, en salida, la operación salida de la segunda quincena de julio, había un pedazo de atasco en Monzón, que me costó a mí, desde la rotonda de la Tejera hasta la rotonda de Monzón, 45 minutos, y luego adelantamientos peligrosos... Bueno, pero eso es la irresponsabilidad de la gente, ¿eh? Sí, pero que allí, ni una gente explicando... Tienen que estar hasta las narices ya, porque es que llevan cortes de autovía y pasando por el medio del pueblo, años. El objetivo es adelantar la obra, pase lo que pase, y pagar las multas que haya que pagar. Claro, pero en esta obra de raíz, que yo creo que al final se le va a atragantar al ayuntamiento, y se la ha encontrado, o sea, se ha encontrado con un hecho consumado difícil de frenar... Ahora ya no puede. Es que no puede frenarlo. Ahora ya no puede. O sea, por mucho que digan, que yo también estuve en la rueda de prensa de Izquierda Unida, diciendo que si el Ministerio de Transportes quisiera, lo podría paralizar, y que si el ayuntamiento, que Miriam Andrés, esa amiga de Oscar Puente, que podía tenderle la mano, que no sé qué... Es que difícilmente, cuando ya está firmado todo y... A ver, que son muchos millones de pesetas... Oye, oye, de pesetas, de unos... ¡Qué vintas se ha llevado las pesetas! Bueno, pero te hemos entendido todos bien, ¿eh? O sea, que eso no lo van a parar, ni se va a derribar, como dicen, cuando en un futuro se haga el soterramiento, se va a derribar. Yo no sé si habéis visto la simulación que tienen los de la Asociación en Defensa del Cerro Carril, de lo que va a pasar por encima, que dices, madre mía, esto parece... Que si no hubiera casas debajo, sería estupendo, muy chulo y muy moderno. Claro, yo decía, pero claro... Pero parece Matrix, es verdad. Pero parece Matrix, y dices que esas casas se van a asomar a la ventana y van a ver por ahí un mastodonte encima de sus cabezas. Entonces, bueno, es bastante ilógico. Yo entiendo que esos vecinos estén molestos y entiendo que yo quiero ir a Santander en alta velocidad, ¿no? Y eso puede tener todo. Decían que los vecinos lo tenían casi asimilado a lo del salto de Carnero, pero claro, ha tenido que ser algo duro de tragar viendo que en los informes originales ese salto de Carnero estaba mucho más fuera de la ciudad, ¿no? Y no tenían por qué molestar directamente a ningún vecino. Pero si es que son 800 metros. Claro. Hay veces que dices tú, es que el sentido común es el menos común de los sentidos. De verdad es que esa redacción... El sentido común era el dinero de expropiar esos terrenos de una empresa de gas. Entonces, lo que se ahorran, pues lo fastidianan a los vecinos. De todas formas, ganan en multa. Últimamente, es que todos los caminos llevan a Oscar Puente, ¿eh? O sea, es el personaje de moda en la política nacional. A mí me parece muy mal que siendo vecino no venga a Palencia a reunirse con Miriam y tenga una deferencia con nosotros. Hay tantas cosas que no tienen salvo de... Somos casi un barrio de Valladolid. No, 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 no. El señor alcalde, madre mía. Yo creo que no se le ha perdido nada aquí y es muy consciente de que no tiene... Que es mejor que no venga así. Que no tiene nada que explicarnos. ¿Esperáis algo del encuentro de Miriam Andrés? Pero, yo lo siento por Miriam, de verdad, porque creo que lo va a hacer con la mejor de sus intenciones, pero conociendo al personaje, yo creo que, por desgracia, ¿eh? Porque ojalá consiguiera cosas de sentido común, vamos, que yo creo que el planteamiento del ayuntamiento es absolutamente razonable, pero conociendo al personaje, excepto alguna barra basada en Twitter, yo creo que poco más podemos sacar en limpio de la reunión. Lamentablemente, ¿eh? Y ojalá me equivoque. ¿Chomín? Algo que... no. ¿Para qué? No, no, no. Se escribimos el cero de... No, el otro día, yo no sé dónde he leído que siendo alcalde de Valladolid denunció a DIF... Sí, claro. Por... Por trabajos nocturnos. Sí, sí. Por eso te digo que todos los caminos... Todos los caminos vuelven a... Bueno, pero si el ayuntamiento también lo va a sancionar. Si el problema es que... Que a DIF le da igual. Claro, eso es. Es David contra Goliat. Esto está... O sea, a DIF no va a trabajar por la noche, por lo que nos decían esta mañana, porque está con los trabajos de la catenaria o no sé qué, que yo no entiendo de largo ferroviario, no había tensión, Sí, porque no había tensión en la catenaria. Entonces no puede trabajar por la noche. Si pudiera, lo haría. Y el ayuntamiento le haya dicho, oye, que no se puede. Pero bueno, ya lo veremos, esto día a día. Lo que pasa es que lo que tú dices, a los vecinos poco les duró la alegría de compromiso de la tarde a la tarde siguiente. Claro, pero es que se compromete a alguien que no tiene realmente la sartén por el mango, porque luego llega la empresa y se hace dos horas y ya está. Y la empresa está en el medio también, porque también es lo que dicen los vecinos. Los únicos que nos informan son los trabajadores de la empresa, que son los que están sufriendo además. Claro, el acoso. Ahora para allá, el no sé qué. No, no, y el trago de estar molestando a los vecinos. Y el trago de estar molestando, que ellos están haciendo su trabajo. Hemos presenciado lo que será el que ha sido el primer debate sobre el estado de la ciudad en esta legislatura. Ya saben que salió a propuesta de todos los grupos de la oposición unidos, pero el equipo de gobierno socialista ha anunciado que se va a celebrar de manera anual. Vamos a repasar los principales titulares de este pleno. El gobierno en el ayuntamiento de Palencia plantea celebrar un debate del estado de la ciudad de manera anual. Todos los meses de julio, cada año, este equipo de gobierno va a convocar automáticamente un pleno sobre el estado del debate de la ciudad, que creemos que es muy, muy necesario. Bilbao ha anunciado además que tras el verano darán los primeros pasos para la construcción de un parque infantil de invierno, cubierto y con cafetería en el solar de la calle Los Fresnos. Solo dicen una de las mejoras que se notarán en la ciudad si dan tiempo a los socialistas a gobernar. A esta ciudad le hace falta muchos años de gobierno del PSOE para poder ser la Palencia que todos queremos. Una ciudad con un rumbo claro, moderna, realista, vanguardista, sostenible, con nuevos desarrollos y sectores rehabilitados. Pero no parece que sea la sensación que tienen desde la oposición, incluido su socio de gobernanza. El conflicto abierto con ADIF también ha centrado las intervenciones de los grupos políticos. Nadie se cree que usted y Oscar Puente, compañeros de partido, no hayan hablado sobre este asunto en un año, aunque se vayan a reunir próximamente, por cierto, en Madrid y no en Palencia, como sí hizo en Valladolid. Creemos que debemos estar frente al ministro todos los representantes de la voluntad popular de Palencia. Quedan declarados culpables de que esta ciudad siga la misma inercia en la que estaba. Palencia, desde luego, no está en situación de fuegos artificiales. La arenga que ha echado usted, don Álvaro, muy bonita, fenomenal, ¿dónde hay que firmar? Con un pleno pasado donde hubo un aviso muy serio. No hay dinero. Hoy, en dos minutos, han prometido millones de euros en inversión. Mucho debate, pero poco consenso en esta cita con el estado de la ciudad, que ya está fijada de nuevo para julio de 2025. Bueno, Chomina, ¿a usted qué le parece? ¿Sirve para algo este tipo de plenos? Porque, al fin y al cabo, ¿no? Al final, un pleno municipal debería ser sobre el estado de la ciudad mes tras mes. Debería ser permanente. Mira, hablando de mi vida, yo antes era... De mi libro. No, yo antes era muy fan de los debates del estado de la nación. Yo estaba allí, en la tele, viendo los turnos de palabras, las réplicas, luego cómo iban pasando, en tres minutos, porque el presidente tenía tiempo eterno y los demás no. Y yo disfrutaba, y estaba allí dos días en tensión, viendo el debate del estado de la nación desde el Congreso de los Diputados. Y ya lo dejé. Ya lo dejé porque me daba... Se ha quitado el vicio. Me he quitado. Yo creo que no es un debate. En general, estos formatos no son un debate, sino una sucesión de monólogos que ya vienen preparados de casa. Y yo te voy a contar lo que traigo preparado. Bueno, si encaja algo, contesto a lo que tú me has dicho, pero si no encaja, yo voy a seguir contando lo que te venía a contar. Acababa el debate y yo, antaño, tenía la sensación de, ah, pues mira, pues España está así o basado de esta manera, con lo que ha dicho este, el otro, y el otro, y el otro, pues ya me hago una idea. Y yo creo, tengo la sensación de que antes, también los que estaban debatiendo, llegaban más o menos a una visión común de cómo estaba, en aquel caso, España. Pero aquello se perdió. Yo dejé de tener gusto por estas cosas. El debate de ayer lo he seguido poco, pero me daría pena que hubiera sido ese formato de, yo vengo aquí a contar lo que traigo escrito, me da un poco igual lo que digas, porque ya lo traigo escrito, y etcétera, etcétera. Escrito, no es como por dicho, porque lo leyeron. Sí. O sea, Chomir no lo ha seguido, pero lo ha adivinado. Pero lo he leído. Lo leyeron, lo leyeron, no sé si Sonia Lalanda, ahí no lo sé, pero desde luego... Sonia Lalanda no lo sé, si lo leyó no se la anotaba tanto. Izquierda Unida, el... Rodrigo San Martín lo leyó, lo leyó Domiciano Curiel, de Vamos, lo leyó Álvaro Bilbao y lo leyó, bueno... Ricardo Carrancio no. Ricardo Carrancio no. Y Víctor, no sé si tenía sus notas, pero bueno, fue el más... El que mejor lo interpretó. Entiendo que puedes tener en un debate, tú puedes tener tus notas, tu información... Pero no leer textualmente lo que te llevas escrito. Yo es que soy muy fan de los debates, pero claro, el concepto del debate es otra cosa, no es voy a hablar de mi libro y yo voy a criticarte por per se, digas lo que digas, porque yo vengo a hablar del libro contrario y, a ver, yo creo que un debate sobre el estado del ayuntamiento, igual que sobre el estado de la comunidad o el estado de la nación, que puede ser como un resumen, una situación del año completo legislativo, ¿no? Desde que se empezó, después de las elecciones, el año político, ¿no? Pues si realmente se diera un debate, a mí me parece interesante, ¿no? Porque al final, salvo los muy cafeteros y los profesionales como vosotros, pues poca gente sigue los debates todas las... o los plenos, todos los que hay en el ayuntamiento. Y una situación general. Y cuando es un debate y una confrontación de ideas, pero como tal, y a mí me parecería, francamente, bien. Lo que pasa es que, claro, por lo que yo tengo entendido, que tampoco he sido capaz de verlo completo, creo que nadie de los que estamos aquí, no ha habido un debate, o sea, realmente no ha habido una información, no ha habido un debate, ha habido, bueno, pues un buen hablar de mi libro, un poco de autobombo o mucho. España va como un cohete, Valencia va como cohete y medio, y está clarísimo que desde hace un año Valencia ha cambiado de forma radical para bien, cosa que yo creo que la mayor parte de los ciudadanos normales no vemos, que ojalá fuera así, ¿eh? Yo siempre digo que ojalá que el ayuntamiento este, el anterior, el siguiente y todos tuvieran unos éxitos increíbles porque a esta ciudad le hace muchísima falta y que se hagan muchas cosas y que realmente se note. Es comprensible que en un año no puedas darle la vuelta como un cancerín por muchas ideas que tengas, pero luego también hay cosas más incongruentes, ¿no? Porque yo he visto esta semana, ¿no? Que no hemos comentado el tema, el ayuntamiento para un tema de ahorro, porque tiene, bueno, pues las cuentas bastante fastidiadas parece ser, va a quitar la gratuidad de los cargadores eléctricos, ¿no? Y a mí me parece absolutamente incongruente cuando queremos que esta ciudad sea una ciudad peatonal para los ciudadanos, vivible, sostenible, cuando yo creo que ese ahorro por lo que hoy duran unos 50.000 euros, bajo mi opinión, hombre, a mí los 50.000 euros me vendría muy bien, pero yo creo que el presupuesto municipal es el chocolatísimo del loro y ahora, bueno, pues se propone una inversión que me parece que está fenomenal, ¿eh? 2.000.000 euros para un parque infantil. Yo creo que hay un poco de incongruencia en ese sentido, ¿no? Entonces, si no podemos gastar porque tenemos que ahorrar con cosas tan pequeñitas, ¿no? Como esto, que yo creo que son importantes y que le pueden dar, de verdad, a esta ciudad una visión distinta, ¿no? Y yo creo que cuando uno no tiene dinero, sobre todo lo que no tienes capacidad de gasto, ¿no? Si lo que tienes que hacer es inversión. Y yo soy mamá y tengo niños y sobrinos pequeños y estoy de acuerdo en que hace falta los parques infantiles, pero yo creo que a lo mejor en esta situación de esta ciudad ahora mismo, tal y como está, lo que necesita es inversión que realmente le dé la vuelta un poco a esta situación de muerte lenta, ¿no? Yo creo que estamos un poco en la UCI y yo creo que el ayuntamiento debería enfocar, bajo mi opinión, ¿eh? Que a lo mejor no tiene por qué ser la correcta, enfocar un poco en darle realmente ese impulso y esa vuelta a esta ciudad con inversiones productivas y con inversiones que realmente le den a esta ciudad un cambio, ¿no? De, 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 incluso también de actitud, porque yo creo que también estamos llegando a esa actitud de decir, bueno, nos estamos dejando morir y lo vemos todos. Bueno, decía, decía ayer Sonia Lalanda que ya me estoy empezando a preocupar porque la necesito demasiado. Es que Sonia Lalanda me habla muy bien, yo soy una persona muy sensata, dije cosas muy sensatas muchas veces. Que esta ciudad necesitaba esperanza, o sea, Mira, no la había oído, pero. Que, bueno, que ya grandes proyectos no se pueden hacer porque económicamente las arcas municipales están bastante tocadas, ya sea por la herencia, ya sea por las, en los temas judiciales de la calle Jardines, del sector 8, todo lo que tenemos ahí, ¿no? Que nos ha ido lastrando durante muchos años y que vamos a seguir teniendo que hacer frente en el futuro. Pero es cierto que no se ve color, o sea, no se ve alegría. No se ve alegría, es un poco eso. Yo creo que hace falta un impulso distinto a esta ciudad. El sentido de debates como el de ayer, pues yo sinceramente no lo veo, porque lo que hemos dicho antes, cada uno va a hablar de su libro. O sea, antes de empezar ya sabíamos todos lo que iba a pasar. Este era el Titanic, ¿no? O sea, sabíais lo que iba a pasar antes de empezar. Y salvo por los anuncios que hizo Álvaro, que tampoco creo que fuera el momento, ¿no? Porque tú vas a debatir lo que se ha hecho este año, este primer año de legislatura, y bueno, los anuncios déjalos para poquito a poco, ¿no? Y vas contándolo poco a poco. Pero bueno, yo creo que es un gasto inútil de tiempo y de recursos, estar escuchando lo mismo de siempre, las amenazas de uno, lo que no ha hecho el otro, como decían, que había sido poco. Escuchar lo mismo de siempre, no aprovechar una situación de un debate sobre el estado de la ciudad, sobre ideas, sobre cosas participativas. Y es la tendencia nacional, la tendencia autonómica, y es que yo creo que lo local podría salirse un poquito de esa dinámica. Sí, de esa dinámica, sí, porque no es necesaria, además. Es una dinámica que no es necesaria y que además, si alguien tiene una buena idea, sea del color político que sea, yo creo que estaría bien que los demás la respaldaran. O sea, yo sé que esto es muy utópico en estos tiempos, me parece que es imposible, porque nadie va a... Bueno, y ayer decía Domi que ya estaba bien de aprovecharse de las pocas iniciativas que habían tenido, que eran suyas, y el equipo de gobierno se había aprovechado de ellas, y bueno, como quitándoles a ellos el protagonismo, que iban a estar vigilantes. Bueno, pues se han hecho lo que tú querías, pues dale, pues estupendamente. Y si encima son ideas, si son buenas, si son tuñas, pues orgulloso de que les haya parecido buena. Pues a mí ese comentario me parece absolutamente erróneo. Claro, o lo de que, bueno, pues que no es muy participante, todo es como muy contradictorio, porque por un lado dicen que les ha desfraudado el equipo de gobierno porque no es ni tan participativo ni tan dialogante como se esperaba y como se decían. Y por otro hacen lo de la ordenanza de terrazas, que están en las comisiones y van los vecinos, las asociaciones, los hosteleros, todos los partidos políticos, faltaron los ecologistas allí, que no sé si también, ¿no? Y llega el momento de votarlo y de donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Entonces dices, ¿para qué creéis que sea participativo si habéis dicho una cosa en abril y ahora decís otra? O sea, es como que de repente tiene que primar el color político. El enfrentamiento. El enfrentamiento. Y cuando dices, pero por favor, una ordenanza de terrazas, que es una cosa también delicada, porque entre el descanso de los vecinos y los hosteleros, la actividad del motor económico, que es la hostelería y el ocio y tal, pues es complicado, entonces no le va a gustar a todo el mundo. Al ir un poco de lo que comentabais, la que sí que habló sin papeles un poquito para finalizar, para cerrar los turnos fue Miriam Andrés, que quiso, bueno, en su intervención contestar un poquito, ahora mismo le dejo la palabra a Chauvin, grupo político a grupo político y lo que le dijo a los de Domiciano Curiel, que los citaba antes Almudena, fue, pues bueno, pues que tuviesen la valentía esa de aportar ideas dentro del gobierno. Le cedo la palabra a Chauvin, que me la pedía, y ahora si queréis comentamos algo de esta referencia. Si me hubieran invitado al debate este del estado de la ciudad, pues les hubiera contado lo que os voy a contar ahora. Que, a ver, yo creo que estamos en una ciudad en la que hay determinados debates que se prolongan en el tiempo de manera indefinida y nos desgastan, nos desgastan, nos desgastan, porque nos centramos ahí, yo creo que no, a ver, que es que hay que ir cerrando temas. Tenemos ahí la tejera, el no sé qué, el soterramiento. Yo creo que hay un problema de actitud en Palencia que es preocupante. Llámalo falta de esperanza, llámalo que anímicamente estamos en una modorra eterna, que seguimos caminando, pero no sabemos muy bien para dónde ni para qué. No hay un proyecto de decir, mira, vamos a caminar a saco. ¿Cuántas veces lo hemos dicho a mí? No hay un proyecto de ciudad, no hay nadie. Ilusión, ilusión, ilusión. Y en el momento que haya un proyecto de ciudad de verdad, todo es como Fuente Ovejona. Con Palencia y que cada uno haga lo que pueda, o lo que deba. Pero no hay, es un dejarse, un dejarse ir, un dejarse ir, que a mí me pone malo, me pone malo. Es una cuestión muchas veces de actitud. Igual cambiando la actitud, cambiamos otras cosas. Es cierto lo que decías tú también, que en un año es muy poco tiempo para... No, pero no es cuestión de un año. Es que esto ya es una inercia de hace dos décadas. Que no hay nada peor que las altas expectativas, ¿no? Porque cuando tú pones esas altas expectativas, le voy a dar la vuelta como un calcetín, vamos a ilusionar, y ves que realmente no es así, más bien todo lo contrario. Cuando ves cómo está la situación, primero te tienes que sentar y ver cómo está aquello, ver cómo está el ayuntamiento, cómo funciona. Yo le he dicho muchas veces, algo tan sencillo, como haber limpiado la ciudad, que fue lo primero que se prometió a bombo, platillo. Pero ¿qué es limpiar la ciudad, señores? Que nos montar un cohete de la polo 3, la luna. Vamos a limpiar. Aunque solo hubiera sido eso, y lo hubiéramos visto de forma clara, evidente y rápida, aunque luego se vuelva a ensuciar, no sé qué decirte, pero... Es que no es limpiar, es mantenerlo. O sea, claro, puedes hacer un plan de hecho que... Pero primero tienes que limpiar, porque vale. O puedes arreglar los parques infantiles, pero que hay que mantenerlos. Es que en un año se han vuelto a deteriorar. O sea, es que ese mantenimiento de ciudad es básico. Es básico. Pero bueno, claro, veníamos de algo muy malo, entonces esperábamos que a poquito se notara. Y la verdad es que no se ha notado tanto como esperábamos, ¿no? Pero bueno... Y hablamos, como decíamos antes de la pausa publicitaria, de esa celebración de la Eurocopa. Una final, Chomín, que paralizó a todo el país. Empiezo por Chomín porque tengo la intuición de que es como el más futbolero, ¿no? De los tres tertulianos, no sé si me equivoco, ¿no? Chomín, vio usted el partido, lo siguió con su hijo, me imagino... En este caso... En este caso sí, ¿no? En este caso de la Eurocopa, hablar solo de la final es erróneo. Siguió la Eurocopa... Entera. Bueno, hemos... Yo he sido la enferma de que me he visto todo cuando estaba en casa, lo tenía de foco. Han jugado muy bien. Hemos ganado a todos los que en Europa tienen un mundial. A Italia, a Inglaterra, Francia, Alemania... Jugando bien, jugando como equipo, sin egos, esforzándose, con talento fresco, descarados, chavales de 16 y de 20 años que hacen cosas de cuando tienes 16 años. Y entonces ha sido una gozada seguir a la selección española esta Eurocopa. Dicho esto, pues contento porque cuando juegas bien y ganas, y encima te vas pasando por la piedra a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, pues dices tú, ala, 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 ir circulando. Ahí sacamos todos el orgullo patrio a reducir. No haya o no haya orgullo. Entonces ha sido muy bonito. Luego, ver la final en el teleclub en San Antonio, que no se cabía, pues mejor. Luego, todo lo que ha habido alrededor del fútbol, bastante vergüenza ajena. Por unos y por otros. Con ese titular nos quedamos, ahora andamos. Vamos a ver, Elena, si vio la final, hasta qué punto ha seguido la Eurocopa. Y bueno, pues si vivió con emoción esos momentos que veíamos ahí en la Plaza Mayor de Palencia. Si lo vivió, usted cede también esa final con mucha emoción. Yo es que soy muy poco futbolera. Sí que he visto la final, porque la vimos en la finca en casa. Bueno, de hecho estaba en comillas. Hacía un día buenísimo y me tuve que levantar y no pude ir a la playa porque mi hermana dijo que teníamos que venir todos a ver la final juntos. Pero bueno, es muy divertido, es muy emocionante, es verdad. Yo soy muy poco futbolera, entonces tengo, bueno, en ese sentido no controlo como he hecho las partes técnicas y tal. Pero sí que es verdad que ha sido una Eurocopa que ha sido muy emocionante para el país. Que además es muy chulo ver a gente tan joven, a niños que lo hacen tan bien, Jolín. Y con veteranos y yo creo que ha sido un equipo nacional. Y yo me quedo siempre con la parte, porque yo he hecho mucho deporte, con la parte de qué chulo es el deporte, de verdad. Lo que es capaz de promover y de mover, de unir a un país, de... Bueno, es que ver la Plaza Mayor así de Palencia, menos mal que ganamos, porque si después de todo ese tingla, en Lima Perdemos hubiera sido horroroso ver las caras, ¿no? Pero familias, pueblos enteros... Yo veía las imágenes de Madrid, de la celebración. Y es que de verdad es emocionante, es chulísimo. Y hablaban un poco del equipo nacional que representa a la gente, ¿no? Que representa a los ciudadanos de este país, a todos, ¿no? En general. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Ese equipo nacional sí que representa a lo que somos los ciudadanos. Y luego, como hablaremos de la politización de todo, hablaré de que eso es lo que no nos representa a la gran parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la gente es mucho más normal y mucho más sana y mucho más fácil de convivir, ¿no? Entre todos. Y luego, yo soy más de tenis, que no habéis dicho nada, que hemos ganado a Wimbleda también. Al Buden, usted se dejó llevar también por la emoción de la final. Si tú eres poco futbolera, yo soy cero futbolera. O sea, no sabía ni cómo... Tú ni por obligación, ¿no? Ni por obligación, no sabía ni cómo se llamaba un jugador. Nada, nada, cero. O sea, me ha pillado de vacaciones, he visto que iban ganando partidos y tal, y vi la final porque estaba mi sobrina en casa, que es futbolera, porque en mi casa ni mis hijos nadie ve fútbol. Entonces, como estaba ella en deferencia, dijimos, bueno, pues vamos a ver la final. Y vimos la celebración y me contagié de esa ilusión, porque, bueno, es muy fácil contagiarse de esa ilusión. Y por una vez, dices, joder, la bandera de España no crea ningún problema. O sea, vaya, la podemos llevar todos, ¿no? Bueno, casi hasta el final del partido, ¿no? Sí, bueno, claro, y ver la Cibeles llena de gente que no sea para una manifestación por X o por H o por B, toda la plaza roja. La calle roja de la gente con las camisetas, era una chulada. A mí, pues me gustó, claro, es una celebración. Me gustaron ellos, sin conocerles. Yo le iba preguntando a mi sobrina, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el orto y tal? O sea, yo, de verdad, no me da vergüenza. Yo la única referencia que tenía del equipo de los futbolistas son los horrorosos cortes de pelo que yo hice. Eso es. Porque mis hijos, que sí que son futboleros, que sin un corte no soy como yo. Yo digo, ay, Dios mío, por favor. Y yo digo, por favor que no se corten el pelo como los futbolistas. Y era la única referencia que tenían ellos y son de quitarse el sombrero, la verdad. Al margen de lo deportivo y el equipo y los valores que traslada el deporte, que ya era hora de que el fútbol recuperara un poco esa esencia, pero parece ser que solo se puede recuperar con la selección. Yo creo que en mi casa la gente perdió el gusto por el fútbol, por la distorsión que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que al final dices, esto es los fichajes, el dinero, como que no han pasado a ser un deporte poco deportivo. Y la selección igual ha devuelto esa imagen, ¿no? De equipo, de chavales jóvenes, sin egos, sin querer destacar, pasándose. Por la actitud que han tenido. A mí me da la sensación de que yo creo que el entrenador es un señor que tiene la cabeza muy bien amueblada. Y que está acostumbrado a entrenar a chavales. Entonces, yo creo que ha aplanado todos los egos que cuando eres en la selección española hay algunas estrellas del fútbol mundial. Entonces, que cuando... Y luego hay gente que nos hacía mucha gracia por sus pelos, como el Cucurella, pero luego se han... Este chaval es muy bueno. Entonces, yo creo que el entrenador ha sido capaz de aplanar los egos, decirles, a ver, ninguno de vosotros va a ganar nada solo, y lo que vamos a ganar, lo vamos a ganar todos juntos y esforzándonos. Que a mí me parece que como elección... Volver a la esencia, ¿no? Que como elección para todos... Incluso que decir que antes hablábamos de la política palentina. A ver, aquí nadie va a ganar nada solo. O con humildad, trabajo y esfuerzo. Nos ponemos todos al hilo o no ganamos el partido. Entonces, yo creo que eso lo han logrado y además lo han logrado jugando bonito, jugando entretenido e ilusionando. Entonces, ha ido sucediendo y entonces empezamos el primer partido y dijimos, anda, pues igual, igual con esto sí, ¿eh? Entonces, nadie en su sano juicio podía pensar que la final la podíamos perder. Hablando de la gestión de las expectativas, ¿no? Cuando las expectativas eran muy pequeñas... Porque las han ido creando. De todas formas... Luego, también el otro día, leía yo en Facebook y compartía algo parecido. Hemos ganado lo mismo que ganamos en el 2012. Y no tiene absolutamente nada que ver el clima de cómo está España en el 2012 ahora. Entonces, ahora lo enfermamos todo. Bueno, a mí, a ver, desde mi perspectiva de no futbolera, cero futbolera, me gustó que coincidiera en el tiempo con el tema de los inmigrantes y box. O sea, me gustó porque en el equipo, en ese equipo del que estamos todos presumiendo, hay hijos de inmigrantes que llegaron en pateras. Entonces, me parece que da visibilidad a la España que somos, al equipo que somos, a lo que somos los ciudadanos, que vemos a Cucureya o vemos a Yamín Jamal, ¿no? A Nico Guilherme, si has... Jugando y no te llama la atención y te cuestionas si es blanco, negro, amarillo, si es de Marruecos o es de Guinea Ecuatorial o Catanán o sueco, ¿no? No te lo cuestionas. Y, sin embargo, políticamente estamos teniendo un problema muy gordo con la inmigración. Eso es un poco a lo que yo me refería. Con los migrantes menores, con los niños migrantes. Sí, y es un problema... Y tenemos comunidades autónomas que no están admitiendo la llegada de niños migrantes que están desamparados y que están en Canarias malviviendo porque no dan abasto. Bueno, ha roto gobiernos, ¿no? Ha roto gobiernos. Entonces, que coincidiera todo este éxito, este equipo, esta normalización de la integración con ese problemazo político y social que tenemos, me pareció estupendo. El problema es político. Es un poco lo que decimos. No, pero no es político. La representación de lo que somos la sociedad es esa. Y quizá los problemas políticos que artificialmente se hacen no lo representan. A mí me molesta, pero me molesta muchísimo que se manosee, en el peor sentido de la palabra, políticamente determinadas cosas. Me molesta muchísimo. Espera, me molesta muchísimo que se manoseen las banderas, los idiomas, el fútbol. Me molesta. Es que todo termina politicándose. Creo que es infame. Es decir, que lo mismo que la que se ha preparado porque Yamín Jamal y Nico Williams hayan nacido, sus padres donde hayan nacido, que para mí me da absolutamente igual donde hayan nacido. Esos dos niños son españoles. Punto pelota. Lo mismo que luego sale Rufián diciendo que la selección española es lo de siempre. Vascos y catalanes organizando el juego y metiendo goles y españoles aprovechándose del esfuerzo de los catalanes y los vascos. Homo sombre. Los de Podemos aprovechando también para saludar continuamente. Y el problema no es que hayamos politizado el fútbol. Es que hemos futbolizado, en el peor sentido de la palabra, la convivencia. Y no nos comportamos como ciudadanos, nos comportamos como hinchas y como hooligans de mis ideas. Y eso lo llevamos a todo. Pero es que aunque tú no lo quieras, el fútbol es política también. Y esos chavales, sin querer hacer política, hacen política. No, hay política buena. Porque tú piensas que la llamada que hizo Mbappé en Francia no es politizarlo todo. La vida es política. Que llegue agua caliente a mi casa es política. Porque hay alguien que se ha preocupado de hacer una estructura para que llegue agua. Pero bueno, estamos hablando de la ideología, no de la gestión. Sí, bueno, no de la gestión. Pero es que lleguen niños migrantes en pateras y los dejemos allí morir. O los llevemos a la Isla del Hierro a malvivir. O nos los repartamos a poquitos en el resto de España. Y es que hay que hacerlo. Sí, pero ¿cómo no? Es que eso no es política tampoco. Eso es humanidad. ¿Qué queremos? ¿Ciudadanos o hinchas y forofos? Yo quiero ciudadanos tolerantes. Vale. No hinchas y forofos. Sí. Porque hinchas y forofos hay muchos... Pero que son dos cosas distintas. No, claro, es que ese es el problema donde vamos. El problema es que estamos buscando hinchas y forofos. Tú has dicho que esos dos niños son españoles, has dicho antes. Pero es que en Francia, la extrema derecha de Marine Le Pen dijo que una de las medidas era que no iban a dar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes, aunque hubieran nacido en Francia. Eso es muy importante. Eso no lo pueden hacer porque incumplen las leyes de la Unión Europea. Ya, pero se hace. No, no, no. Eso se dice que se va a hacer. Son cosas que se dicen, pero luego no se puede hacer. Afortunadamente, eso se dice que se va a hacer. Estamos viendo que las comunidades autónomas no acogieron a niños de inmigrantes. Lo mismo que la acogida a menores, no es cuestión de que yo diga o que no. Es que la ley te obliga. Sí, te obliga, pero no lo hacen. Claro, pero es que no... Pero lo que pones en práctica es la ley, que ha sido un poco la última reunión de las comunidades autónomas. El problema es que, volvemos a las obras de las vías, tienes que cumplir la ley. No se puede no acoger. Bueno, excepto la comunidad de Cataluña, que siempre como... Mientras debatimos, discutimos y celebramos la victoria de España, los niños siguen malviviendo. Sí. Niños muy pequeños siguen malviviendo en las Canarias porque las comunidades autónomas no los acogen. Bueno, pero es un tema de gestión, ¿eh? Entonces, quiero decir, que es un tema de gestión que también depende mucho del gobierno central, ¿eh? Nos hemos ido del tema, pero que yo me ha gustado que coincidiera con ese tema la victoria de España. Porque es como la España que está sacando pecho por el equipo, por la diversidad, por... ¿no? Y la otra España que quiere, que dice que todos los inmigrantes son asesinos. Y le pone esa represión del budismo. Pero eso no es toda España. Eso es un... Comenzamos a nada. Comenzamos a despedir. Es que esto nos daría para seguir aquí toda la tarde, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer... No sé quién... No sé si fue Chomin en otra ocasión quien propuso que luego la tertulia continuase y ya lo pudiéramos seguir a través de YouTube, ¿no? Como la versión extendida de su primera tertulia más larga. Entonces, si queréis, hoy es la posibilidad de comenzar. Pero de momento nosotros tenemos aquí que despedir. Pero es que nos traigan unas pizzas o algo, ¿no? Un cafetito, un cafetito a estas horas. Ganas de hablar muchas, pero también ganas de refrescarse, ¿verdad? Unas cervecitas también un poquito frías que invita el día para hoy. Que muchísimas gracias a los tres por compartir esta tarde calurosa de julio. Yo no sé si tienen ganas de quedarse o nos quedamos aquí si queréis a ver a Álvaro con el informativo, etc. Así que es un poquito aquí el hilo de la programación. Hacemos un directo de YouTube y ya está. Pues venga, sí, seguimos en Twitch, Chomin. Venga. ¿Qué es eso? Venga, ¿no? Venga. Qué madrina. Ahora mismo ponemos Almudena al día. Pues Chomin, Elena, Almudena, lo dicho. Un placer, que tengan buen fin de semana y seguro que nos vemos durante el verano. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir esta tarde de viernes aquí en La Ocho Palencia. Ya saben que seguimos con la programación habitual. Que tengan muy buen fin de semana. Música Música Gracias por ver el video.